esperemos que el texto no esté muy pequeñito a ver si puede ser más grande no, pero si quiere cuando muestre código ah, pero usted lo muestra en LearnR, ¿cierto? sí así que aumente lo más que pueda porque cuando yo ve mi video, si no lo hubiera aumentado hubiera sido muy difícil para que una persona vea este en este no hay código entonces creo que estamos bien ok bueno, yo soy Roberto y hoy voy a presentar capítulo 6 y parte del capítulo 7 capítulo 6 se titula flujos de trabajo o scripts, que comúnmente le llamamos estos son los contenidos y yo siempre pongo un recordatorio de que para ejecutar los ejemplos y todo lo que vemos en estos capítulos creo que no aplica para el 6 pero necesitamos estos dos paquetes y datos entonces ese capítulo más que todo es como una breve descripción e introducción a que hemos todo el código que hemos ejecutado lo hemos hecho de manera directamente digamos digitamos el código y lo corremos de una vez y obtenemos el resultado pero la idea es que como avanzamos en nuestros análisis nosotros queremos repetir cosas o queremos construir un nuevo análisis en base a un análisis previo entonces con esa idea en mente nosotros queremos guardar nuestro código en un archivo de texto que es lo que comúnmente llamamos un script que en el libro comentan dos atajos que me parecen importantes que son control enter para ejecutar y ahorita creo que les puedo enseñar rápidamente para ejecutar una expresión o la expresión actual o una línea de código como lo quieran ver y control shift s para ejecutar todo el script entonces ustedes tienen una larga lista de rutinas digamos cargar los datos limpiar los datos crear gráficos filtrar los datos y todo lo tienen en un solo archivo ustedes pueden dar control shift s y eso ejecutaría todos los pasos simultáneos uno después del otro algo que me pareció interesante que no recuerde si yo lo he hecho quizás es que cuando cuando uno comparte código tiene que tener en mente y recordar de que no es bueno o no es muy educado mantener sin comentarios al menos porque yo creo que lo que hago es que les pongo comentarios a este de instalar unos paquetes porque la idea es de que uno no puede modificar o es es irresponsable no me acuerdo cuál es la palabra pero que no es buena una pena práctica modificar el ambiente de los usuarios instalando un nuevo paquete una nueva versión o cambiando el directorio de trabajo que tal vez el usuario tiene su flujo de trabajo para que trabaje en cierto directorio y si nuestro código dice cambia el directorio de trabajo aquí entonces estamos invadiendo la la configuración de usuario entonces que mantengan en su mente el re estudio es muy práctico porque tiene integrados diagnósticos entonces cuando ustedes están digitando su código él les va a marcar como errores en la sintaxis y la idea es de que esto marca errores que son obvios en la sintaxis por ejemplo que para asignar una variable x uno tiene que uno no puede dejar aquí un espacio por ejemplo si uno quiere una variable xy tiene que ponerlo sin espacio porque aquí lo que está diciendo es que a x y a y les asigne 10 pero esta notación no es válida en él entonces el re estudio le está diciendo a usted no sé qué está haciendo ve a ver entonces por eso pone esto es como le llamo esta línea roja serpenteante diciéndole hay un error en la sintaxis una cosa que es importante tener en cuenta es que es errores en la sintaxis que va a diagnosticar no va a diagnosticar un error en el código en la lógica del código eso ya es el usuario que tiene que verificar que el filtro que está aplicando verdaderamente hace lo que usted pensó no él no le va a decir yo no sé qué filtro está haciendo o ese filtro no va a funcionar si usted pone la notación qué es R lo corre R estudio lo va a correr y para ver qué es lo que pasa entonces dice que si tuve la cruz o el puntero creo que le diría yo si tuve el puntero en la cruz roja entonces en esta cruz roja aquí que ven usted pone el puntero y entonces le dice que un token inesperado que un token inesperado es y y el signo la función de asignación que es este menor que y guión entonces dice que hay un token inesperado básicamente hay un problema porque o la x está de más o la y está de más pero no puede tenerlo así otra forma es que R estudio te informa también sobre posibles problemas por ejemplo ah bueno este me parece interesante no es tanto de lógica pero por ejemplo R estudio es tiene un diagnóstico de que si usted está tratando de comparar algo con un que sea NA le dice bueno yo no no puedo hacer esa comparación que 3 sea igual a NA en lugar deberías de usar que es NA que que si 3 es un NA o no entonces también da sugerencias pero igual hay que mantener en mente de que no es la lógica del código es sugerencias en la sintaxis del código y luego habían dos ejercicios que no sé si ustedes los hicieron pero bueno yo fui rápidamente a esta cuenta de Twitter y me pareció interesante que esto de hecho yo no lo había usado antes de que en la consola de RStudio si usted hace clic en este icono va a permitirle ver dos scripts lado a lado por ejemplo si usted está editando dos archivos y quiero verlos uno junto al otro entonces si usted le da este icono clic en ese icono lo va a mostrar en otra ventana alternativa y luego había otro que decía que otros errores comunes reportarán los diagnósticos de RStudio y entonces yo lo que hice fue ir a ese sitio web y encontré que en las configuraciones uno puede marcar qué diagnósticos quiero por ejemplo aquí dice que también puede mostrar diagnósticos de otros lenguajes de programación RStudio tiene integrado que haga diagnósticos de C y C++ de Javascript de HTML y CSS y no estoy muy seguro pero creo que en la nueva versión 1.4 va a ser debería ser diagnóstico de código Python porque vi que ahora pueden uno puede correr código Python en RStudio y le muestra los objetos como uno normalmente de R entonces creo que esa va a ser una nueva opción en el nuevo RStudio yo lo tengo y en la versión pero no en la versión preliminar no está no está todavía tal vez en la versión que ellos sacan la adicional que no la oficial sino la adicional de pronto sí está y otra cosa otra cosa que a mí me pasó que creo que es importante es mire la segunda opción desde show diagnostics que dice show diagnostics whenever your files are saved él va a empezar a mostrar los diagnósticos pero si uno guarda el script ah cierto sí porque a mí me pasó eso ensayando todo eso no guarda el script y yo decía pero por qué no me salían los diagnósticos sí hasta que lo guarde hasta que lo guarde pero no pero por defecto viene así pero si uno la elimina ahí sí le empieza a mostrar los diagnósticos muy buena observación cierto entonces recuerden que si ustedes quieren ver los diagnósticos antes de guardar el archivo su archivo su script deben de seleccionar esta opción porque de lo contrario él solo muestra los diagnósticos cuando usted guarde el script porque me imagino que eso es para ahorrar computación o no sé porque si usted si usted no guarda el archivo significa que usted solo está como jugando ahí con el código no está haciendo nada serio no sé me imagino que esa es la lógica no tengo ni idea porque no yo solo soy economista y no sé si tienen preguntas pero esto es todo un capítulo muy muy corto y es como una observación de cómo usar los scripts y no sé ustedes me imagino que si tienen experiencia creando un script y cómo hacerlo sí sí porque si no entonces pasamos al capítulo 7 sí yo la scripts casi no manejo sino lo trato de meter trato de empezar con el el red markdown de una trato de hacer para ahorrar para ahorrar y no tener que copiar y pegar sabe lo único que no me gusta de markdown de que por ejemplo a mí me gusta que el código esté bien tabulado que digamos si yo uso el pipe que haga la separación o que si copia y pego código que lo tabula automáticamente pero en el markdown cuando uno usa un bloque de código no lo hace por defecto tengo que tabular manualmente y eso me me molesta no sé si hay alguna opción que no tengo activada pero no sé vamos a ver el capítulo 7 si hay una forma si hay una forma no sé si ustedes cuando revisan los capítulos ven los 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 vínculos y hay y hay una hay un estilo que utilizan que es el tidyverse por ahí estaba el vínculo en la parte del libro y yo una vez entré y y uno puede bajar dos paquetes uno que se llama styler y otro que se llama lint y él y él le cuadra todo si o sea uno escoge el pedacito de código que necesita pues yo yo lo he desactivado pero hay una forma en que le styler se llama para que para que le acomode el código de acuerdo a una sintaxis más adecuada si porque es como mi queja de que cuando es markdown el código está como todo desordenado o como lo copio así se copia no se autotabula ni nada pero ok vamos a comenzar capítulo 7 ok si pueden ver las diapositivas sí sí a ver sí se ven ok bueno entonces ahora capítulo 7 se fue muy rápido creo que debería haber hecho más del capítulo 7 pero bueno vamos a ver el capítulo 7 se enfoca en algo que me parece que es muy importante y que personalmente cuando bueno aún soy estudiante pero cuando estaba empezando mi posgrado e incluso en posgrado se ve que la gente va directamente como a hacer análisis más más fuertes pero es decir empiezan a modelar cosas sin haber revisado los datos que me parece es una muy mala práctica porque la idea del análisis exploratorio es que vamos a ver nuestros datos y a hacernos preguntas cómo son nuestros datos tienen tenemos valores extremos o los datos tenemos que hacer algún preprocesamiento antes de empezar nuestro análisis y creo que muchas personas lo dan como por por sentado porque dicen ah no eso es como muy básico pero a mí me parece que es muy importante y que es como la clave de poder obtener resultados que uno quiere en todo análisis empezar con un análisis exploratorio unos gráficos ver como resúmenes de los datos en todo eso y entender entender sus datos mucho mejor antes de empezar a modelar y hacer otros análisis más complicados entonces con eso idealmente vamos a comenzar estos son los contenidos que hoy vamos a ver hasta 7.3 bueno recordatorio de que tienen que instalar esos dos paquetes y la introducción bueno que en la introducción es como un gran párrafo hablando de el análisis exploratorio que bueno es el proceso en que uno genera preguntas uno intenta responder esas preguntas con gráficos transformaciones y modelado y con lo que aprende esas preguntas o con lo que aprendió en esos gráficos uno trata de refinar esas preguntas o quizás uno dice ah no esta pregunta no no tiene sentido no tiene mis datos no me permiten responder esto o no es relevante para la publicación o lo que yo quiero compartir por ejemplo entonces para mí es como hacer esa lluvia de ideas de todo lo que yo quiero hacer de todo lo que yo quiero extraer de mis datos el conocimiento que quiero extraer y no es no es tan formal y es como ellos lo escriben como un proceso creativo entonces usted puede hacer lo que quiera hacer las preguntas aunque a usted le parezcan ridículas pero hacerlas y tratar de ver cuál de esas son las mejores preguntas para sus datos y cómo obtener que la idea es de los datos es que queremos extraer conocimiento de ellos queremos extraer algo que sea funcional o algo que nos permita tomar una decisión o que nos permita entender un fenómeno entonces por eso una buena un buen análisis exploratorio es fundamental luego sección 7.2 es titulada preguntas entonces bueno preguntas hay una gran cantidad de preguntas que podemos hacerle nuestros datos pero en el libro escriben dos tipos de preguntas que son bastante útiles cuando uno está comenzando a analizar un set de datos que las dos son qué tipo de variación existe entre cada una de mis variables y qué tipo de covariación ocurre entre mis diferentes variables entonces en las secciones posteriores describimos qué nos referimos por variación y qué nos referimos con covariación y qué qué pasa si tengo una covariación alta si no hay covariación entre variables cómo eso afecta pasos futuros y cómo prevenir mis interpretar mal interpretar los datos por ejemplo ahí describían un vocabulario o como una lista de términos que aquí yo solo exprese como una lista que eran variable valor observación y datos tabulares que variable para mí es como la unidad fundamental usted tiene una variable que escribe una característica de algo o una cualidad de algo algo que se puede medir por ejemplo si en el libro el color de los ojos de una persona la altura de una persona el peso la edad hay muchos tipos de variables hay variables categóricas hay variables continuas bueno si nos ponemos a hacer una distinción entre categóricas y lógicas que una lógica es categórica pero solo dos categorías o cierto falso uno cero y luego están los valores que es el estado de una variable a un determinado tiempo y luego está una observación que es un conjunto de valores entonces para un único objeto tenemos observaciones que son valores en diferentes variables por ejemplo como decía el color de los ojos de esa persona la altura de esa misma persona el peso de esa misma persona y están los datos tabulares que es similar pero creo que es como lo que estamos más acostumbrados como una hoja de cálculo o un archivo csv que es una tabla con columnas que escriben variables y con filas que cada fila describe una observación o un individuo en este estudio o una particular no sé si estamos haciendo un estudio de geografía por ejemplo una locación un pueblo cada observación puede ser y luego empieza con variación que encontré este esta ilustración que vale la pena leer aquí aquí puse la fuente y es un un proyecto bastante interesante que de hecho escribieron un libro completo para explicar estadísticas y tienen toda una historia acerca de estas girafas entonces es una historia muy 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 buena para para compartir con estudiantes principalmente o personas que están como comenzando en muchos términos estadísticos que creo que lo hace de una forma entretenida y bueno la idea con la variación es yo estoy midiendo tengo una variable y la variación es cómo cambia esa variable de sujeto a sujeto por ejemplo entonces nosotros tres cómo cambia la variable de color de nuestros ojos por ejemplo cómo cambia la variable de el color de nuestro pelo que creo que todos tenemos el pelo oscuro pero esa variabilidad o esa variación es lo que queremos ver aquí en el ejemplo de esta ilustración lo tengo que es la altura de cada una de jirafas entonces la variación es cómo cambia de jirafa a jirafa o sujeto a su altura en el libro describen cómo visualizar que recuerden lo que estamos haciendo acá es un análisis exploratorio entonces cómo exploramos la variación de nuestras variables entonces dicen que bueno para variables categóricas lo que podemos hacer muy fácil es un gráfico de guapas entonces aquí tenemos para el set de datos diamantes tenemos la variable categórica corte entonces corte tiene regular bueno muy bueno premium e ideal entonces este gráfico lo que nos dice es cuántos diamantes o cuántas observaciones caen en cada una de esas categorías entonces por ejemplo de este gráfico lo que interpretamos es que en el corte hay una gran cantidad más de 20.000 diamantes que tienen el corte ideal y muy pocos que tienen un corte regular que que la idea es si estamos hablando de diamantes y yo quiero vender diamantes idealmente yo quiero que ellos tengan el corte ideal porque es lo que vende más caro que se transforma en más dinero para mi compañía o para quien sea que yo estoy vendiendo los diamantes entonces esa es la idea no solo ver el gráfico y decir ah sí yo tengo un montón más de corte ideal pero tratar de entender qué significa eso cuál es la razón o cómo justificamos que haya una mayor cantidad de diamantes con corte ideal y y también tenemos variables que son continuas que si tratamos de hacer lo mismo con un gráfico de barras bueno la cosa es que tenemos nuestros valores no son no caen en la misma categoría una cantidad de ellos cantidad de ellos entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar rangos arbitrarios de cierto intervalo en los que vamos a a meter nuestros datos que para ello usamos un histograma y para determinar el tamaño de esos el rango de cada uno de esos ¿cuál le llamamos? déjelo en inglés Binks Binks déjelo en inglés Binks sí estaba pensando en español no sé cómo le decimos pero sí como cada uno es difícil la traducción exacto entonces como cada uno de sus categorías cuántos diamantes o cuántos verdaderos caen ahí en argentina como le dicen creo que también se usa la palabra en inglés no no sabría ok ok sí estaba pensando pero no entonces para ello usamos un histograma o de histograma que lo que hace es crea esos 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 bienes bienes podríamos decir España no estamos en spanglish y entonces tenemos cada uno de esos que es de punto cinco a punto cinco que el quilate aquí los fallé y no me acuerdo cuáles son las unidades de quilate o sea son gramos son gramos son gramos ok entonces pero no es que yo supiera sino que como toca analizar la base tocó buscar que era como se medían los diamantes y eso sí usted sí hizo la tarea yo fallé entonces la idea es y por eso lo del análisis exploratorio queremos entender qué unidades tiene cada variable y por qué entonces tiene más sentido por ejemplo yo no sabía qué significa punto cinco en cada uno de los cada uno de esos bienes pero lo que significa es que tenemos cada punto cinco gramos ¿cierto? o sea los quilates tienen son tantos gramos los quilates son tantos gramos pero la unidad fundamental son gramos sí entonces cada punto cinco gramos o quilates entonces así es como visualizamos esto y por ejemplo aquí dice que de aquí podríamos interpretar que hay una gran cantidad de diamantes o observaciones que tienen un quilate entre cero y uno entonces lo que eso significa y como la forma que interpretamos es que los diamantes con un menor quilataje que creo que es una palabra tienen hay una mayor abundancia de ellos al menos en este set de datos entonces a menor quilataje o particularmente en este set de datos los diamantes tienen un quilataje muy bajo que creo que eso significa algo que entre mayor quilates es que el diamante es más más caro me parece entonces yo diría que esa es la razón de que no haya tantos con quilataje alto porque me imagino que son más difíciles de conseguir hay una hay una cosa chévere también que es cuando uno le indica a las personas mire que ggplot coge cero y coge la caja entre los valores negativos entonces uno puede uno puede uno puede mejorar esa parte hay una opción en el geom instagram en donde está el boundary el límite y uno puede indicarlo por ejemplo que empiece en cero que es lo más natural porque no no hay peso negativo sí que que esa es otra cosa que voy a decir que es muy importante cuando una vez que uno va a reportar los datos que creo que es un capítulo posterior ese tipo de de situaciones pueden confundir nuestros a a quien nosotros estamos tratando de enseñar la la información porque por ejemplo si te enseñamos este gráfico alguien que que no está al tanto del set de actos completo ellos dicen pero qué significa esto que yo tenga un kiletaje de menor a cero eso no tiene sentido entonces me parece una buena observación y algo a tener en cuenta cuando uno publica resultados o hace ese tipo de cosas para evitar confundir a ciertos usuarios me parece que es importante y gracias por la observación Luis a ver qué más y luego también incluían cómo observamos cómo hacemos una tabla con cada una de esas categorías por ejemplo entonces para hacer la como el el resumen de una variable categórica muy fácil usamos Dplyr y usamos cuenta cuente cuántos cuántas observaciones hay en cada una de las categorías de corte entonces cuántos caen en regular muy bueno muy bueno premium e ideal entonces en ideal como ya vimos anteriormente había más de 20 mil observaciones o diamantes y para hacer algo similar con cómo se llama con una variable continua aquí si tenemos que no podemos usar directamente cuenta porque si no me parece que lo que hace es intentar contar cada valor único y entonces creo que la única forma que obtendríamos obtendríamos una tabla muy larga porque por ejemplo voy a decir que hay uno que es 1.5 1.6 1.65 1.7 y entonces eso no nos dice nada hay una observación para cada una entonces lo que hace es que usa ggplot cut width que es corte a este grosor o este ancho ancho de hecho ancho y entonces le decimos qué variable y la tag y cuál es el el ancho que queremos cortar entonces que queremos es como esas cajitas que anteriormente mencionamos y que aquí aquí es obvio cuando hace ese cuando tenemos el el borde que no lo limitamos a cero entonces comienza en 0.25 25 y así sucesivamente cada .5 gramos luego esto me pareció interesante porque es una graficamos para una variable continua que es el kilataje pero lo identificamos por una variable discreta o categórica que es el corte entonces este es como el histograma que hicimos pero en lugar de usar histogram aquí una frecuencia de polígonos que lo que hace es dibujar esta línea basada en la frecuencia entonces lo que pueden pensar aquí es que cada uno de estos fue un histograma que está uno encima del otro pero si tuviéramos histogramos sería muy difícil de observar la diferencia entre ellos entonces es como por ejemplo estos dos se overlappan y entonces estaría un poco difícil compararlos entonces por eso usamos frecuencia de polinomios o frecuencia polinomial no estoy seguro con un grosor de punto uno que lo cambiaron de punto cinco a punto uno era punto cinco o punto a punto uno y usamos una variable categórica para colorear cada una vez entonces de este gráfico la interpretación es que para los diamantes con un corte ideal y con un quilataje menor a cero punto cinco que es aquí ahí es cuando tenemos la mayor cantidad de diamantes al menos en este set de datos entonces lo siento ahí es cuando uno empieza a hacerse preguntas por qué es que los diamantes ideales tienen un quilataje tan tan bajo y por qué no hay diamantes que tienen un quilataje más alto y ese tipo de cosas que creo que para entenderlo mejor habría que buscar cómo es que los diamantes no sé como un manual manual uno ciento uno de diamantes cómo es que se cortan los diamantes cómo es que se les da precio con no sé creo que se cultiva no sé pero yo encontré una respuesta económica adelante y es por lo siguiente cuando el diamante es muy grande no vale la pena cortarlo porque sale muy costoso entonces como ya es tan grande y vale mucho entonces simplemente lo vendo así en cambio cuando son pequeñitos son difíciles de cortar si me entiende es como si uno tuviera un carro un carro fórmula 1 yo no lo mando a lavar para venderlo porque eso vale mucho pero si está muy viejito el carro entonces yo lo mando a lavar para agregarle una categoría y si lo pueda vender algo así es un buen ejemplo y si tiene sentido creo que me convence le cortamos el diamante deben haber otra cosa puede ser el costo de cortarlo porque de pronto un diamante grande si hago el corte me lo tiro entonces me pongo a hacer el corte y lo partí mal y me lo lo embarré creo que ahí vendría como la parte de análisis de riesgo de si vale la pena el riesgo de cortar el diamante y por ejemplo no hacer el corte pero si es una hipótesis esa si no la sé realmente no la sé si no sé pero este es como el tipo de cosas que uno se podría estar a preguntar y que eso de eso se trata el análisis exploratorio hacer todas esas preguntas y por supuesto buscar evidencia en alguna fuente confiable de que valide nuestra pregunta y entonces luego vemos qué pasa con nuestros datos y entonces por ahí podemos dar una respuesta en esta misma sección hablan de valores inusuales o yo no sé yo les yo les llamo valores extremos sé como le llaman a ustedes pero a esos outliers que se llaman en inglés yo les digo extremos porque son como un valor muy extremo fuera del rango como común y aquí lo que hace es que toma la variable y que entre este diamantes hay una variable x, y, y, z creo no sé sí x, y, y, z que x es creo que esa era una de las preguntas pero aquí yo voy a hacer trampa porque estoy viendo la documentación x es el largo y es el ancho y z es la profundidad todos en milímetros entonces aquí estamos graficando la el ancho de los diamantes entonces un histograma del ancho de los diamantes que es una variable continua con vines de 0.5 milímetros y lo que pasa aquí aquí un fenómeno interesante que también es de de tener cuidado cuando uno empieza a graficar quizás se pierde el detalle de las cosas que están como a una escala muy pequeñita porque por ejemplo aquí no sé si podemos ver que aquí abajito hay algo cerca de 0 hay algo como un cuesta ver pero es algo como gris y a ver donde más y creo que aquí por este 10 hay algo más que cuesta verlo mucho por la por la la escala del gráfico entonces ahí es donde viene un uno a función bueno sí de ggplot que se llama que creo que es la discutimos en el capítulo 3 que es coordenadas cartesianas que básicamente lo que hacemos es que podemos ajustar el eje x o el eje y los límites que básicamente piensen en esto como hacer zoom usted tiene una imagen y usted la acerca sin perder los resultados originales que en las preguntas hacen preguntan cuál es la diferencia entre usar cardenas cartesianas o usar la función que se llama el límite de y y el de x que la diferencia les voy a decir aquí es que esta de coordenadas cartesianas hace un acercamiento sin sin filtrar los datos básicamente porque si hacemos en lugar de coordenadas cartesianas damos y el lo que hace es que corta o ignora todo lo que está fuera de ese límite entonces podemos practicarlo en los ejercicios si nos da tiempo pero esa es como la diferencia entre usar estas coordenadas cartesianas o directamente este el límite entonces aquí lo que se me hace es quiero acercar en el eje y de 0 a 50 entonces ahora mi eje y va a ir de 0 a 50 entonces ahora podemos ver que hay unos valores inusuales o extremos aquí en 0 y aquí en 32 y algo y aquí como en 59 entonces recuerden que lo que estaba midiendo aquí es el ancho de los diamantes pero tener un diamante con un ancho de 0 eso no tiene como mucho sentido físico como yo tengo algo que no tiene ancho no sé no no o por ejemplo aquí tengo un diamante que es muy 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 grande entonces yo me pregunto que habrá pasado de verdad tengo ese diamante tan grande ese diamante en comparación a todo a este gran grupo acá que si ven es tienen un un ancho entre 5 y 10 aproximadamente entonces 5 y 10 milímetros milímetros vamos a ver entonces en la perspectiva que sigue lo que hicieron fue filtrar esos entonces filtrar ancho menor a 3 y ancho mayor a 20 entonces básicamente filtre estos valores de acá y solo tejer los inusuales o lo que estamos llamando inusuales y luego seleccione precio x que era largo largo ancho y la profundidad y que los que los ordenen por el el ancho entonces lo que estamos viendo aquí es que estos diamantes que tienen cero de ancho bueno tienen cero de largo y cero de profundidad básicamente esos diamantes no existen físicamente o no tienen nada porque cero a menos que sea un microscópico y que sea como cero punto cero cero algo pero de otra forma entonces lo que diríamos acá es que hubo un error cuando los datos fueron recolectados o quien quien puso este conjunto de datos o diamantes junto algo pasó con estos con estas observaciones y luego esta me gustó porque lo que justifican es que tenemos estos diamantes con un un ancho bastante significativamente más más grande o mayor que los otros pero el precio que el precio es en dólares dólares americanos el precio si vemos son dos mil dólares que digamos que no no es que sea no es que sea barato pero si tenemos un diamante de este largo podríamos buscarlo en internet cuál es el precio de un diamante con estas dimensiones por ejemplo y así podríamos justificar de que estos valores extremos no si deberíamos descartarlos o no que eso es la idea cuando uno tiene valores extremos creo que eso quería agregar de mi experiencia propia que recuerdo que uno cuando es estudiante dice ah bueno si son extremos yo solo los quito y ya sigo con mi análisis hago mi modelo y todo muy bien todo perfecto pero el libro dice que usted tiene que justificarlo si usted remueve datos aunque sean extremos usted tiene que justificar por qué y cómo afecta eso o análisis posterior entonces ellos sugieren de que usted si va a hacer un modelo haga el modelo incluyendo los valores extremos y excluyéndolos y que compare y luego usa esa comparación para justificar por qué esos valores tuvieron que ser removidos en este caso aquí podemos justificar de que bueno estas observaciones los diamantes básicamente las dimensiones son imposibles o no 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 tiene sentido físico como tengo un diamante de que tiene cero de ancho cero de largo cero de profundidad y luego la justificación para este es el precio como un diamante de estas dimensiones que es tan grande va a tener un precio tan bajo a menos que no sé digamos que sea un diamante falso o diamante de contrabando ok y luego tenemos ejercicios que no sé si tienen preguntas o comentarios adiós no por mí no no pues yo no si quieren muéstralos y que no los hice ah ok pero los vamos a hacer porque no se ve tiempo ah listo listo o sea si usted los hizo los hizo usted sí 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 porque vamos a ver porque yo no compartí mi pantalla que no los hice hoy estoy muy irresponsable vamos a ver lo siento ah ok sí porque yo lo que tengo es este el learner a ver pero se lo tengo para las preguntas entonces tengo las preguntas y tengo el espacio para hacer el código entonces Luis si usted quiere puede compartir la pantalla ah bueno ok ok y entonces lo que hacemos es que discutimos entre los tres pero porque creo que como ah ya ya listo listo sí espero lo aumento lo más que pueda ah pero bueno está bien puedo leer no no es que me refiero para la gente que me doy cuenta que el video en el video sí se ve muy chiquito una vez explora la distribución de cada una de las variables x, y, y, z en el sector de diamantes y que aprendiste entonces primero lo que yo hice es ver antes yo 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 antes de irme a la parte gráfica usualmente lo que hago es ver las ver como las estadísticas descriptivas sí entonces por ejemplo en el ancho el mínimo es 0 0 0 profundidad 0 0 este sería los valores atípicos el máximo este sería el valor el valor atípico el valor atípico este no sé si sea un valor atípico que el largo sea sea 10 milímetros no creo ¿cierto? entonces por ejemplo en este caso parece que el largo no tiene valores atípicos hacia arriba y la media y la mediana se parecen mucho entre ancho y largo y la la profundidad si la profundidad de un diamante si es si es más chiquita entonces si tocaría verlo alguien que sea experto a ver si también cuadra con lo con lo con lo normal y después ahí si los hago un histogram hago este acá esto si me toca agrandarlo hartísimo listo entonces aquí es imposible es imposible ver ver los datos atípicos porque están muy muy alejados pero entonces en el en el caso de la profundidad uno en estadística creo que se llama curtosis que es muy puntuda las las distribuciones y tienen muchas muchas punticas entonces ¿cómo se distribuirá esto en la en la vía real? ¿quién sabe qué distribución tendrá? no no es una distribución normal ni nada por el estilo que uno vea que uno vea normalmente y después lo que hice fue más o menos el ejercicio que hizo Roberto de agrandarlo un poquito más para para ver porque los valores atípicos no me dejan ver muy bien la la distribución entonces lo cerré lo cerré específicamente de 0 de 0 a 15 entonces cosas que que yo creería que aprendí o sea no no me parece bueno porque no necesito ser joyero sino que con los datos me lo da y es que parece ser que el ancho y el largo se parecen mucho uno esperaría que fuera como un círculo el el diamante y que la profundidad sí fuera muy más 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 bajita la otra es explora la distribución del precio al principio yo la verdad no no entendía mucho qué que debía hacer porque cuando revisé las estadísticas descriptivas pues no encontraba nada raro sí las estadísticas descriptivas no me dan algo extraño con respecto al precio por lo menos que yo no que yo conozca algo de diamantes no no encontraba nada raro pero después en la parte gráfica si uno hace yo empecé con 100 dólares que que fueran 100 dólares claro que en las soluciones sí si es mejor el tema y no encontraba nada raro después fue cuando que agrandé el gráfico que uno se da cuenta que hay un hueco acá pero ¿por qué ocurre eso? no tengo ni idea porque hay un hueco ahí no no sé después creo que lo volví a agrandar acá pero no no sé por qué hay un hueco ahí en la en la distribución no sé por qué es especial que 1500 ocurra eso sí realmente no tengo ninguna ninguna explicación puede puede tener que ver con el 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 bien es como es que especificar que tal vez pocos diamantes quedan en esa categoría tal vez agrandando o achicando el bien se te va este no pero el problema es que es ahí nada más mira mira a ver si vos le cambias el bien ponele a ver mira que cae un hueco claro y si le agrandas en vez de 100 dólares pones no sé 150 se va agrandar aún más sigue o se va agrandar aún más espera ya un momento intento ah pero espera me toca sin sin ah sin la coordenada si sin las coordenadas va a estar acá el mismo ah mira se mantiene claro si se va a mantener y se va a ampliar se va a ampliar no sé también yo traté de revisar las soluciones pero no 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 quedé muy convencido la verdad con las explicaciones que van allá o sea porque específicamente ahí en esos valores ni idea entonces eso sí queda pendiente sí no sé me di cuenta que están armando una armando un un libro de soluciones en español no sabía uy qué buena muy buena en el o sea entre entré al github de español y ellos están armando unas soluciones y preciso están en el en el 5 pero pero por ejemplo una explicación me gustaría o sea creo que este este es más de la persona experta que sepa de diamantes no sé o bueno a mí no se me ocurre una cosa que hice fue verificar en economía por ejemplo cuando uno bueno uno trabaja en un banco y uno quiere ver fraudes uno de los últimos los últimos números de las cuentas bancarias o de los o de los montos porque la gente trata de imponer por ejemplo en transacciones redondeadas entonces yo dije posiblemente puede ser que la gente se esté inventando esos datos pero verifiqué por ejemplo el último dígito del precio de los de los diamantes y está distribuido está distribuido de forma uniforme entonces no es eso no es eso no sé que era eso que había una trampa que alguien estaba metiendo los datos por inventarse y eso ocurre mucho por ejemplo en elecciones presidenciales también uno puede descubrir datos atípicos porque por ejemplo la gente pone mucho el 3 y el 7 al final de los votos y eso no puede eso no puede en la vida real pero acá todo está uniforme entonces está un poco entonces no sé no tengo ni idea entonces esa sería una pregunta como para ponerla ahí o sea alguien que ponga algo satisfactorio la otra es cuántos diamantes tienen 0.99 kilates y cuántos son kilates y qué piensas que puede ser la causa de la diferencia entonces lo que yo hice fue una gráfica espera acá para tratar de ver a ver si había un salto y ya les explico esta es la cogí no es 0.99 a 1.10 sino le cogí un más alto entonces estos son los kilates este es el precio y el rojito es la la mediana entonces en un kilate parece que hay un salto pareciera que si la gente le dicen uy esto tiene un kilate yo le puedo fijar un precio mayor es algo así como que por ejemplo pero al contrario cuando no le dicen mire el precio de este carro vale 99.999 dólares pero cuando le dicen que vale 10.000 dólares la gente dice bueno está muy caro ese carro pero acá es al revés entonces si lo sube un kilate una consultita si es una variable continua no convendría conviene usar la media o la mediana yo tenía como que para si yo utilicé la media la mediana ah pues hagámoslo con la media pero el salto sea es que la mediana lo bueno es que no tiene problemas con datos atípicos claro pero ven hagámoslo con la mediana igual claro igual da más o menos similar da similar bien si asimilar hay como ah si 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 el salto está en un en un kilate entonces esa es la única explicación que yo leo pero que yo creería pero vaya a saber si es verdad así si no tengo ni idea que la gente de pronto dice un kilate bueno bueno es que no sé porque yo nunca le he comprado un diamante suena una una explicación plausible porque es como más impresionante y está vendiendo algo usted ah usted tiene un kilate y este es solo un 9 0.9 cuál prefiere este el que tiene uno probablemente no sé esa es la única explicación que le que tal vez pusieron este ejercicio porque no no veo otra más pues desde no no vi otra más y la otra es ah lo que usted mencionaba de utilizar core cartesians o los límites entonces si uno lo hace con core cartesians lo que hace es agrandar la imagen pero con ex límites lo que hace es cortarla entonces por ejemplo este pedazo ya desaparece pero un momento se acaso alcanza a ver este pedazo estaba pero si yo utilizo la otra es como si hiciera un corte como si uno tuviera un queso y lo agrandara con un microscopio pero en la otra es como si uno cogiera un cuchillo y partiera el queso pero lo bueno es que si fueron muy inteligentes y le envían un warning entonces esa es la ventaja de o sea la gente que programa el tire la verdad como que piensa en el usuario porque si no votar este warning no creo que uno se daría cuenta tan rápido y esos serían más como los ejercicios si genial pero ahí voy a compartir pantalla yo 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 la verdad yo yo había leído este libro pero lo había leído así rápido y no en un club y me gustó me gustó de ustedes que están haciendo los ejercicios y yo me di cuenta de cosas que como que no las tenía no las tenía muy muy claras y parecían ejercicios estúpidos pero no haciendo los ejercicios se da cuenta que no para nada o sea los autores los pensaron muy bien los pensaron muy bien la verdad porque cada ejercicio tiene algo que o sea yo por lo menos haciendo los que descubro y digo uy hijo de madre no lo había tenido en cuenta la verdad sí está muy bueno eso es lo que me gusta que es como uno se toma el tiempo y principalmente está como la discusión porque el problema es si uno está leyendo el libro por su cuenta y uno no entiende el ejercicio y qué hace bueno lo busca en internet pero y si y si no está la respuesta ahí o uno no encuentra una respuesta satisfactoria al menos aquí en el club uno puede como crear esa discusión y decir ah sí eso parece como razonable o quizás quizás yo lo pude resolver no sé o quizás alguien en el club tiene una experiencia con diamantes que creo que ninguno de nosotros tiene pero digamos eso sería como muy interesante que es ah sí yo trabajé por 10 años vendiendo diamantes yo lo puedo decir de todo acerca de los diamantes no por ejemplo una cosa que me gustó harto con los diamantes fue en el que usted decía de 0-0 busqué cómo se medían y busqué measurements diamonds y tienen tienen como una tienen como una herramienta que parece una reglita entonces yo creo que sí puede ser que sean diamantes muy diminutos y como no lo hacen lo hacen de manera mecánica o sea tal vez es muy caro para un joyero comprar algo que no sé con lásers mida el extremo de un lado a otro y puedan ver un diamante de 0.02 milímetros entonces pongan simplemente 0 pero pero el diamante vale de todas maneras vale porque uno lo puede vender no sé en conjunto o lo puede vender en una piedrita no al anillo grande sino al lado del arito de una piedrita de un anillo creería creería ¿será realmente que usted será un pie de rey o vernier que le dicen en inglés? no sé yo he visto yo he visto en joyas yo no he visto en diamantes pero en joyas por ejemplo el oro no sé lo ponen bañado en oro entonces ni siquiera es oro pero bañado supongo que tienen un collarcito y le ponen una piedrita chiquitica por algún lado tal vez sí no pues usted está usted está en Inglaterra sí por eso allá allá sí creo que es como allá allá tiene creo que están las joyerías más más grandes ¿no? ah no ni idea ni idea ahora como todo está cerrado ah ok ya bien porque acá en Colombia acá en Colombia diamantes no se produce nada no se vende nada de eso no o sea no se vende nada no se produce nada acá pero lo traen todo casi todo importado sí entonces no no sé si no 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 sí que joyería ¿en qué ciudad de Argentina? ¿en dónde vivo? en Jujuy en Jujuy bien al norte es con límite Chile y Bolivia ahí estamos Jujuy no es que ni idea no sé ah no hoy voy a buscar hoy voy a buscar la Jujuy Jujuy es muy lindo J-U-J-U-Y Jujuy ¿y usted dónde vive Roberto? yo vivo se llama Reading se escribe como leyenda en inglés como Reading pero como es inglés entonces aquí le dicen Reading que es al cercano a qué al oeste de Londres sí estoy a 15 minutos los voy a dejar porque me toca entrar a otra qué pena qué pena dale bueno gracias chao chiquita nos vemos en otra semana cuídense chao chao